en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa el gobierno de Estados Unidos y liderado por el demócrata Joe Biden no tiene planes de ampliar el beneficio migratorio estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés para los nicaragüenses que sufren por el estallido de la crisis sociopolítica económica indicó Alejandro Mallorcas el secretario del departamento de seguridad nacional de HS no tenemos ninguna intención en este momento de volver a designar a Nicaragua para el estatus de protección eso no quiere decir que no revisemos continuamente las condiciones del país dijo Mallorcas el presidente del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua creado por la ONU para investigar los abusos en el país centroamericano recomendó en declaraciones AF un aumento de las sanciones desde la comunidad internacional a instituciones nicaragüenses que violan dentro y fuera del país el derecho a la educación de disidentes y otras personas perseguidas recomendamos el aumento de sanciones personales a instituciones involucradas en el ataque al sector universitario de Nicaragua señaló el presidente del grupo de expertos Jan Michael Simon quien esta semana participa en los debates del consejo de derechos humanos de la ONU el presidente de chile Gabriel Boric calificó este miércoles como un insulto los dichos del dictador nicaragüense Daniel Ortega en contra de la policía chilena que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en el país sudamericano señaló que los carabineros chilenos no son como la policía sandinista están formados por el asesinato masivo la reacción del mandatario chileno no se hizo esperar en tanto el ejecutivo instruyó a la cancillería presentar una nota de protesta diplomática la vocera del régimen rosario murillo acusó este martes a la iglesia católica de nicaragua de haber utilizado los templos para mandar matar gente durante las protestas del 2018 con esta imputación criminal la funcionaria pretende endosar al clero los asesinatos impunes cometidos en el contexto de la represión oficialista que comandó la policía sandinista y en el ámbito internacional eeuu se pronunció tras el encuentro entre el dictador norcoreano kim jong-un y su homólogo ruso vladimir putin este miércoles y advirtió por el acercamiento de los líderes en ese sentido el portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca john kirby pidió a pyongyang que no apoye la guerra de putin en ucrania y subrayó que de no hacerlo deberá tenerse las consecuencias para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen quiero mandarle mi abrazo solidario mi cercanía a jaime arellano porque está en la lista también de las personas a las que le han robado su propiedad la dictadura efectivamente jaime heredó de sus padres el 66,66% de una propiedad en santo domingo dice jaime que esa ese pedazo que le corresponde a él y que tenía un litigio con sus hermanas antes de ser secuestrado por la dictadura ese pedazo de la propiedad está costando en este momento por lo menos por lo menos un millón de dólares no se sabe el litigio en el litigio y en la toma de la propiedad como la dictadura va a ser con la parte que no es de jaime arellano y que es de las hermanas de jaime arellano la hermana de jaime arellano pero lo cierto es que sigue la robadera sigue la robadera entiendo también que el doctor francisco aguirre sacasa ex canciller de la república fue ya efectivamente robado por la dictadura son propiedades valiosísimas doña díaz valiosísima porque los ladrones de nuevo se se frotan las manos se relamen los labios y se babean viendo propiedades que en su vida podrían obtenerlas con trabajo honesto sino que son asaltantes que deciden que una propiedad les gusta y con esa se quedan así de manera descarada entonces aquí les dejamos de nuevo por la casa de jaime o por la parte de la propiedad de jaime y por la propiedad del doctor francisco aguirre sacasa aquí les dejamos el descaro de este criminal que ocupe el poder por la fuerza en nicaragua y aquí está jaime morales caras un banquero un banquero su casa en mi casa en mi casa increíble no increíble y esa facilidad con la que decir me robé esa casa que era de él y ahora es mía y que la pagamos todos los nicaragüenses al final esa casa es a lo que apuesta ortega a robarse todo lo que está ordenando en contra de los que hemos sido desnacionalizados y que sea el pueblo de nicaragua el que pague yo de nuevo me comprometo a que por lo menos mi esfuerzo va a ser a que el estado o el impuesto de los nicaragüenses esa deuda interna que están acumulándose ahora en la piñata 2.0 no sea pagada por el pueblo de nicaragua sino que sea de lo que se recupere cuando ortega salga del poder los chigüines los nietos de ortega los hijos y los nietos de ortega van a pagar con lo que tengan a los nicaragüenses que nos están robando nuestras propiedades sí señor recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105-00 West Flagler ahí usted debe llegar para que su sonrisa esté siempre saludable que su dentadura esté sana y que mejor manera que ponerla en manos del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo antes marque el 305-223-7766 para que haga su cita y que lo estén esperando allá en Sweetwater Dental Clinic este pleito público y que ha sido noticia a nivel mundial de Ortega con Boric y con Gustavo Petro el presidente de Chile y presidente de Colombia nació porque yo no quise poner esta parte ayer martes del palabrerío de Ortega relacionado con el golpe de estado de la llegada al poder por la fuerza de Pinochet del golpe de estado en contra de Salvador Allende porque me pareció que era cansado ponerlo en aquel momento sin embargo fue esto realmente lo que provocó este cruce de espadas entre el pervertido del Carmen y los presidentes de Chile y de Colombia aunque esto es relacionado nada más con Chile aquí está lo que Ortega dijo que provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile le pidiese al representante de la dictadura que llegase llegase hasta su oficina lo citaran para que le manifestaran su rechazo por las palabras que Ortega dijo el pasado lunes lo citó a Gadiel Arce a entregar una nota de protesta porque Ortega dice que el 44% de los chilenos siguen añorando a Pinochet y a los gobiernos fascistas o los regímenes fascistas es decir Ortega habla de fascismo habla de dictadura siendo él fascista y dictador pero esto fue lo que dijo en concreto en contra de los carabineros chilenos comparándolos o diciéndoles asesinos y afirmando que esos carabineros nada tienen que ver con la pulcra con la transparente y con la profesional policía que le reguarda las espaldas que está bajo los mandos de su borracho consuelo están las fuerzas populares es cierto están los sectores populares pero están los carabineros y los carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua están formados en el asesinato masivo los carabineros el ejército chileno no son como el ejército de Nicaragua ellos están formados para asesinar al pueblo a los trabajadores a los campesinos es decir Ortega se atreve a hablar de los carabineros de hoy en Chile ¿verdad? comparándolos con la guardia sandinista y el ejército sandinista nada tienen que ver y eso hay que decirlo claramente nada tienen que ver los carabineros que actuaron bajo órdenes de Pinochet cuando se dio el golpe de estado en Chile nada tiene que ver y que se instauró esa dictadura de derecha en Chile nada tiene que ver ese cuerpo de carabineros con el de hoy y Ortega quiere ponerlos a los de ayer y a los de ahora en la misma situación y no es lo mismo y comparar a su guardia asesina criminal que persigue a inocentes que secuestra inocentes que tortura inocentes y que obliga a inocentes a irse de su país a esa guardia y a ese ejército que también persigue a los opositores si no pregunten a Mildred Rayo a quien registraron capturaron registraron y abusaron de ella aquí lo dijo en café con voz todo lo que hicieron hasta donde llegaron las manos de los guardias que la registraron los dedos también eso Ortega quiere justificarlo diciendo que los carabineros de Chile son peores o nada tienen que ver porque su guardia sandinista y su ejército sandinista es lo mejor que hay en el mundo es lo mejor que hay en el mundo entonces esto fue lo que provocó que Agadiel Arce que es el representante de la dictadura lo llamar la cancillería chilena ayer y le dijera sabes que o sea lo que dijo Ortega no nos parece porque los carabineros no pueden ser ofendidos de esa manera eso fue lo que provocó el malestar de Chile pero Ortega ayer se fue contra Boric y también contra Gustavo Petro presidente de Colombia que fue lo que provocó que Ortega despotricara contra Petro exguerrillero igual que él acá está la razón el tweet en el cual se solidariza con la escritora Yoconda Belli por el robo de su casa esto es lo que dice el tweet toda mi solidaridad para Yoconda Belli poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza ahora perseguida por Ortega y aquí está la parte que más le duele al tirano nicaragüense qué paradoja aquí en Chile recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba y Ortega hace lo mismo que Pinochet entonces eso esto que escribió Gustavo Petro fue lo que hizo estallar a Ortega qué cosa no eso fue ayer en la tarde Ortega iba a estar en el acto de conmemoración de fundación de la guardia sandinista que es un desfile verdad y también recibió y esto me parece a mí que es una cosa que no podemos perder de vista los pueblos centroamericanos tienen una carencia en relación a la defensa de la democracia y la defensa de las libertades tiene cinco años centroamérica de dejar que la antorcha de la libertad llegue a Nicaragua como que no pasa nada y que la reciba un criminal un pervertido un asesino como Daniel Ortega alguien que conculca libertades todo el tiempo cómo es posible que la antorcha de la libertad vaya a manos de un asesino que conculca libertades que quita la vida que quita la libertad que se roba casas que desnacionaliza que tortura que exilia que destierra que miente en público y manipula tergiversa la realidad del país centroamérica está carente está enclenque y es vergonzoso lo que pasa con la región realmente ahora hay un ferry ahora hay un ferry y ese cuento de que es que no queremos que nos quiten por lo menos el ferry por lo menos para eso esa era una de las cosas que uno esperaba pero que la antorcha de la libertad circule circule libremente por la región como que no pasa nada llega a Nicaragua como que no pasa nada es una cosa realmente lamentable le escucho no por eso a ver por eso pero a ver la situación me dice doña Díquel pero se le doña Díquel agarra el micrófono ya la gente le ha dicho oígame una cosa entonces dice doña Díquel como Honduras es la que está la que está entregándola que está en una condición igual yo me estoy refiriendo Honduras tiene su particularidad El Salvador tiene su particularidad en relación a la democracia a las libertades igual Costa Rica pero en Nicaragua hace 5 años hay una dictadura sangrienta no es el caso del resto de la región porque no hay dictaduras como la que tenemos en Nicaragua ah que hay vicios o señales mejor dicho de que eso puede también ocurrir en otros países es probable pero yo lo que estoy diciendo es que no es no es grato ver que Centroamérica se desentiende de lo que pasa en Nicaragua es impresionante pero bueno vuelvo al tema entonces Ortega en ese acto decide responderle a Petro también por el tweet en el que lo compara con Pinochet al tirano del Carmen y comienza diciendo Ortega que las lealtades y la firmeza que acompañan a los mafiosos del castrochavismo se prueba más cuando están en las malas condiciones que cuando están bien cuando están bien no reniegan nunca de sus orígenes son antiimperialistas nadie los pone en cuestión pero reniegan de la lucha cuando las condiciones están contrarias y fue aquí cuando empezó a atacar a Gustavo Petro sin mencionarlo calificándolo de traidor y agente del imperio yanque otro caminan un tiempo y cuando las condiciones son adversas entonces la cobardía lo hace renegar la cobardía lo hace convertirse en agente del imperio yanque y lo hace traicionar traicionarse a sí mismos traicionar a los que dieron la vida cuando ellos estaban al frente de esos movimientos guerrieros se le olvida a este delincuente que cuando lo capturaron en la dictadura somocista quemó a todos sus compañeros de lucha entre comillas a todos los bandoleros delincuentes que formaban parte del frente sandinista en ese momento él los quemó el traidor Ortega hablando de traición no mencionaba a Petro directamente pero tenía que ya decirlo claramente de quien estaba hablando dice que fue guerrillero Petro y que sufrió las campañas de los imperialistas que se oponían a todo movimiento guerrillero nacido de la fuerza armada revolucionaria de Colombia es decir esa criminal esas siglas criminales de la FARC Ortega las pone como orgullo como estandarte matones que siempre asesinaron a inocentes en Colombia que secuestraron a personas y que las acabaron y que las desaparecieron a Ortega para él esas FARC son el referente de lucha un referente de dignidad un referente de resistencia no lo que son es criminales matones que no han respondido al pueblo de Colombia por lo que hicieron dicho sea de paso y exaltó la figura de un gángster un criminal a sangre fría como es Manuel Marulanda tiro fijo dice que él le puso una medalla y que se siente orgulloso de haber dado tal galardón una medalla de Sandino de dar semejante galardón a un asesino y para no ir muy largo quiero referirme a quien es hoy presidente de Colombia fue guerrillero increíble fue guerrillero y guerrillero víctima de los gobernantes proimperialistas en Colombia donde a todos los movimientos guerrilleros que surgían desde las fuerzas armadas revolucionarias colombianas encabezadas por quien nunca retrocedió y murió en combate el comandante Manuel Marulanda Vélez a quien tuve el honor de poner en el pecho la orden Sandino en las montañas de Colombia es decir Ortega exalta la figura de un asesino que sembró el terror allá en Colombia y lo pone como referente de dignidad y entonces le está reclamando a Petro que Marulanda era el ejemplo a seguir y que es de los imprescindibles dice no como los otros dice no como Petro que es una basura aquí ya comienza a a vomitar de manera hepática o con el o con el hígado en la mano ya su molestia contra Gustavo Petro no pierdan de vista los gestos del Chelevisne en todo esto esos son son los imprescindibles los otros se convierten en basura y después y después de lucha que ellos encabezaron como Petro donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate dando la batalla por corazón por conciencia por dignidad bueno luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia un estado basura dice Ortega es decir Petro se convirtió en algo de lo que es Ortega basura en el mismo se convirtió en basofia en machihue como conocemos esa esa mezcla de desperdicios que se le da a los cerdos verdad en las fincas Ortega es machihue y cree que todos los que no son como él o que no se portan como él entonces él se tiene con la capacidad de decirle basura cuando el machihue la basura es el mismo Ortega dice y aquí ya se va contra aquí ya mete a Boric en su en su diatriba dice que los traidores se juntan y hace cínica cuando Ortega muestra su vulgaridad le celebra porque dice que Petro y Boric parece que les pusieron un chile dice con lo que dije ayer de los carabineros hace cínica celebra se tiene una carcajada porque ella es y ha sido obscena vulgar por algo le dicen las cinco boyos ustedes entienden de qué se trata ha traicionado y los traidores se juntan y ahora como que les picó un chile por lo que dije ayer una verdad que los militares chilenos y los carabineros han sido asesinos que asesinaron a todo un pueblo y todo un proyecto hace cincuenta años cuando dieron el golpe de estado en contra del presidente mártir heroico Salvador Allende y en la siguiente parte dice que esos carabineros en el gobierno de Sebastián Piñera el expresidente chileno esos carabineros dice que reprimieron a más de nueve mil estudiantes cuántos estudiantes fueron reprimidos en Nicaragua en el 2018 cuántos estudiantes murieron por órdenes de Ortega a los francotiradores del ejército de la guardia sandinista asesínica acaba de decir que la guardia sandinista disparó en contra no delincuentes comunes sino contra delincuentes de alto calibre en este caso estudiantes a los que consideran vendepatrias y demás y golpistas pero se llena el hocico Ortega hablando de como los carabineros dice que reprimieron a más de nueve mil estudiantes en Chile olvidándose de la represión que él ordenó en contra de los estudiantes en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018 dice que quedaron ciegos algunos estudiantes en Chile en Nicaragua no fue uno que quedó ciego tampoco no fue uno fueron varios y jóvenes que quedaron sin ojos el de la universidad agraria por ejemplo que fue una de las primeras imágenes y la más dramática con un balín que le vaciaron el ojo se le olvida este criminal lo que él mismo ordenó y es donde dice a Boric que él no puede tapar esos crímenes primero no fue Boric el que estaba en el gobierno con el caso de Piñeira pero además de eso siempre trata de poner un parangón o mejor dicho un paralelo para decir lo que hicieron allá no lo hemos hecho aquí en Chile la población no es la que tiene Nicaragua y si dimensionas el tamaño de la población versus la represión versus los muertos versus los secuestrados versus los heridos versus los exiliados no hay nada que ver entonces dice que Boric no puede ocultar los crímenes de los carabineros tal cual fue Boric el que estaba en el poder cuando se armó Boric no estaba en el poder cuando se armó el tema del metro era de los que estaba protestando como manipula Ortega Boric era de los que protestaba cuando Piñeira estaba en el poder y los carabineros estaban en las calles enfrentándose con los que estaban protestando que quemaron el metro de Chile dicho sea de paso pero él quiere hacer la equivalencia y por hacer la equivalencia le dice a Boric vos no puedes ocultar esos crímenes que tiene que ver que tiene que ver ah pero es que lo que necesita es ponerlo en la equivalencia para no sentirse o para sentirse menos asesino menos delincuente menos represor para decir todos hacen lo mismo y ahí donde le dice vos sos un pinochetito escuchen en el gobierno de Piñeira hubieron más de 9000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista quedaron ciegos esos son crímenes que no puedes tapar no puedes tapar Boris Boris no puedes tapar los Boris vos sos un pinochetito Boris vos sos vos un pinochetito y el otro Petro una vergüenza una vergüenza me dice hoy que el que sentirán los guardias sandinistas de escuchar que Ortega critica a los carabineros que defienden la constitución de Chile y yo sea de paso no defienden al presidente que está en el poder defienden la constitución lo que dice la constitución y Chile podrá ser una democracia defectuosa pero una democracia madura a la que no le llegamos ni siquiera pero ni el ojo del pie nosotros con todas las dificultades y esos carabineros que en el pasado cometieron graves errores y crímenes también bajo el mando de Pinochet hoy en día no son los mismos pero Ortega quiere ponerlos en esa dimensión para hacer la equivalencia y que sentirán los guardias sandinistas cuando escuchan eso en contra de los carabineros que el comandante tiene la razón y que ellos hicieron lo correcto en Nicaragua porque ellos defienden la constitución pero en Nicaragua la constitución es Ortega para ellos no es lo que dice la ley y póngame por favor vean el gesto de por eso digo que se fijen en Avilés dicho sea de paso los invito a que en el canal de YouTube de Café con Món Nicaragua vean el fact checking el chequeo que hizo la segunda parte del chequeo que hizo expediente público sobre las mentiras que dijo este gamberro en el discurso del 2 de septiembre está la segunda parte ponga el video para que usted vea el momento en el que le dice Pinochetito a Boric está como excitado también el chequeo le celebra a Ortega la guarangada que está diciendo verdad porque él como es un felpudo una alfombra en donde caminan vean ustedes se voltean a ver celebran o sea los militares para que se comprenda los militares que son apolíticos no deliberantes eso no ocurre en Nicaragua podrá decir cualquier cosa y ustedes pueden verlo en Estados Unidos por ejemplo podrá decir cualquier cosa el presidente y son o sea la actitud que tiene un militar que se respeta a sí mismo y respeta la ley es de seriedad absoluta en primer lugar no se sientan en esas en esas enramadas que monta se cínica no se sientan ahí y cuando están en un acto público su actitud de firmes y de respeto a lo que está pasando es notable en los ejércitos que son profesionales este no este cuando dice cuando le dice Pinochito te voltea a ver al otro delincuente uniformado y le dice ya viste como le dijo es que tienen que celebrarle al gánster que les paga lo que dice para estar bien con él pero bueno fíjense siempre no lo pierdan de vista y entonces le dice vuelve con Petro y golpeando la mesa Ortega le dice demostra Petro que tienes algo de dignidad y saca todas las bases si sos antiimperialista como decías saca todas las bases que tienen Estados Unidos en Colombia ¿cuántas son? habrá como que fueran docenas de bases Ortega pero le golpea la mesa a Petro y le dice si tienes dignidad que se vayan esos gringos cojón escuchen al Betusto no hay vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que le encabezó para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que le encabezó ha traicionado esa sangre demostra Petro que tienes algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tienes allí en Colombia y ese es un un estado fallido como se dice donde asesinan todos los días todos los días asesinan estudiantes asesinan maestros asesinan campesinos todos los días todos los días tenemos las noticias de como asesinan allí en Colombia todos los días golpea la mesa y le dice que si tiene dignidad que expulse las bases de Estados Unidos que hay en Colombia si tuviera dignidad Ortega no sería tan la mebota de Putin y lo sacaría sacaría ese centro de espionaje que tiene Nicaragua ahí en Managua para el mismo lo dijo antier para espiar a los opositores para confabular desde ahí como atacar a los Estados Unidos habla de dignidad y es genuflexo verdad se arrastra se derrite delante de Putin y le dice aquí estoy todo para vos a Putin lo mismo le dice a Xi Jinping lo mismo le dice a los iraníes lo mismo le dice a Kim Jong-un de qué dignidad puede hablar este arrastrado que también se olvidó de esa dignidad cuando al chino Wang Jing le entregó al país completo ese tratado que todavía está vigente le entrega el cielo el mar el aire que respiramos a Wang Jing de qué dignidad habla este pervertido del Carmen y además dice Estado fallido Colombia Colombia tiene un montón de dificultades y el narcotráfico es una cosa es uno de los problemas más sentidos que hay las heridas de la guerra que se ha vivido en Colombia que se vivió en Colombia y que la FARC a la que Ortega la organización guerrillera a la que Ortega pone como el estandarte fue la que se encargó de perpetrar sendos, ataques y secuestros en contra de los colombianos dice que es un Estado fallido Estado fallido Colombia versus lo que pasa en Nicaragua que está ocupada por la fuerza por una pandilla de delincuentes una camorra que el mismo Ortega y Murillo lideran Estado fallido Colombia y además dice doña Deikel amigos todos los días dice hay información de que mueren campesinos en Nicaragua todos los días hay un secuestrado en todos los días en Nicaragua hay un desterrado padres, sacerdotes religiosas religiosos desterrados desnacionalizados confiscados todos los días y no es un invento mío es una realidad se está viviendo en Nicaragua pero se llena el hocico este rufián este narcotraficante de Ortega este abusador violador de mujeres y de niñas hablando de Estado fallido y hablando de que todos los días hay noticias de lo que pasa en Colombia todos los días hay noticias de lo que pasa en Nicaragua y en Colombia que yo sepa hasta ahora no hay una dictadura y el Estado funciona las instituciones funcionan la Corte Suprema funciona el Poder Legislativo funciona el ejército se da a respetar la policía también no es manipulada por un par de sátrapas como Ortega y Murillo no pasa eso en Colombia no pasa eso en Colombia este par de sátrapas se creen los monarcas de Nicaragua los monarcas del siglo XXI porque todo todo el país en sus instituciones le responden a ellos se atreve este delincuente de toda la vida y de nuevo y ustedes saben que Petro para mí no es monedita que me caiga bien y de Boris tengo mis mis reservas y lo sabe lo he dicho un montón de veces pero que se ponga Ortega a hablar de Chile y de Colombia teniendo del incendio se lo voy a graficar de la siguiente manera Ortega hablando del incendio en Colombia y en Chile teniendo en cenizas Nicaragua ¿qué les parece? es que es el cinismo del cual hacen gala y hacen gala siempre estos delincuentes decir como dice doña Dey que él aquí y yo dice me está pasando un comentario de ustedes mismos una mosca hablando de basurero el tal Ortega y aquí en esta última parte se lamenta dolido traidores traidores dice traicionaron la sangre de los que pelearon con ellos es con Petro Petro que fue guerrillero el otro dice Boric no fue guerrillero es un golillero después les explico porque de repente este este casi analfabeta saca algunas cosas interesantes traidores traidores que traicionaron a los compañeros que dieron la vida en combate con las guerrillas que ellos encabezaban el otro no el boli no ha sido guerrillero ese es un golillero un golillerito el boli el golillero al que se refiere Ortega es una persona que obtiene las cosas en el mínimo esfuerzo un oportunista por eso les digo que Ortega o sea es una persona que se ve al espejo y habla del otro igualito que hace cínica quien más oportunista que Daniel Ortega Saavedra quien más delincuente que Daniel Ortega Saavedra quien o sea ustedes en su vida desde que tienen uso de razón han visto a alguien tan delincuente delinquir tanto y por tanto tiempo de manera impune de manera impune como Daniel Ortega habla de de Boric golillero golillerito dice el más oportunista de todos al que no le ha costado nada el que se roba las casas el que nunca ha pagado una cuota de banco una cuota de banco por un préstamo para adquirir sus bienes sus vehículos nunca jamás ha vivido como garrapata como sanguijuela chupándonos la sangre a los nicaragüenses desde el presupuesto eso es lo que ha sido Daniel Ortega todo el tiempo y se atreve a decirle a Boric golillero es decir un oportunista es parte de la delincuencia y del cinismo olímpico que tiene Daniel Ortega dígame añadíquelo ¿no? él se él se observa en el espejo y cuando y cuando ve lo que refleja el espejo pues entonces comienza a decir al vecino lo que lo que es el mismo así es Daniel Ortega sí señor recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento del color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Belén en Texas marque el 281-888-5184 para que su cabello siempre luzca elegante siempre luzca rejuvenecido siempre luzca usted esplendoroso en Just Roots Color Bar ayer nosotros pusimos un tweet o un mensaje en X o posteamos en X antiguo Twitter en X no se llama Twitter se llama X en el antiguo Twitter ahora X posteamos lo que Ortega había dicho contra Boris y contra Petro Antonio Urrejola ex canciller de Chile reaccionó inmediatamente citando el tweet de Café con Vos vean vean pónganme por favor los tweets de de Urrejola mientras Ortega continúa exiliando desnacionalizando a cientos de nicaragüenses mientras sigue doña Díquel vuelva al tweet en el que está Café con Vos ponga ponga los otros tweets que tienen por ahí por favor el primero el primero es el que después hace que se que se deriven los demás ok aquí está citando Café con Vos vean mientras Ortega ha cerrado cualquier espacio democrático posible mientras continúan los y las presas políticas mientras sigue confiscando bienes de la prensa independiente primero luego de las organizaciones de la sociedad civil y ahora de personas naturales como yo con Dabeli sigue mientras continúa exiliando desnacionalizando a cientos de nicaragüenses mientras sigue cooptando el poder judicial que no ha investigado ni menos sancionado a ninguna ninguna de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas mientras Ortega continúa confiscando universidades persiguiendo a profesores y estudiantes persiguiendo a la iglesia católica en definitiva mientras Ortega avanza cada día más hacia un gobierno autoritario y sin respeto al estado de derecho y la dignidad de las personas voy a terminar voy a terminar el voy a terminar acá la lectura porque parece que tenemos confundido el mientras eso dice aquí aquí acaba diciendo lo siguiente mientras mientras todo ello ocurre tiene además el descaro de atacar al presidente que denuncia sus abusos y arbitrariedades y comparar al presidente Gabriel Boric con Pinochet que mide Ortega lo que ha hecho en su país mejor después de ser testigo de las violaciones sistemáticas y de seguir de cerca lo que ocurre en Nicaragua desde el 2018 no pierdo la capacidad de asombro a pesar de todo y no dejaré nunca dice Antonio Urrejola de solidarizarme con el pueblo nicaragüense es lo que decía la ex canciller de Chile ayer en los tweets o en X después de que posteamos nosotros lo que había dicho el Betusto en su flamígero palabrerío ofendiendo a los dos gobernantes el de Chile y el de Colombia Boric hoy por la mañana también reaccionó corto pero por primera vez también llamó Ortega como lo que es un dictador el dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de relaciones exteriores Alberto Fanclaveren que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente dice Boric lo que merece escuchar Ortega que es un dictador también le costó un poco a Boric decirlo tenía que Ortega ofenderlo de la manera que lo ofendió ayer para que lo dijera porque en las otras alocuciones Boric las cuales agradecemos en los foros pidiendo la libertad a los secuestrados políticos denunciando la violación a los derechos humanos jamás le había dicho dictador ahora ya reaccionó y llamándolo como lo que es Daniel Ortega un dictador bien solamente quiero recordarles como se como se sentirá el vetusto y la patibularia de haberles escrito a Boric y a Petro el saludo cuando ganaron las elecciones cada uno en su cada uno en su país aquí vamos a ponerle el saludo que que envió Ortega a Boric el 19 de diciembre del 2021 presidente electo de Chile con respeto y alegría saludamos su histórico triunfo alcanzando con el valiente pueblo chileno inspirado en el legado de siempre del siempre presente presidente de la dignidad salvador Allende de tantos héroes y mártires de ese gran pueblo deseamos a su gobierno y a Chile todo camino de avance en esperanzas ciertas creando los cambios que se proponen en justicia y paz desde Nicaragua bendita y siempre libre el abrazo de todos esto es el 19 de diciembre del 2021 esto le mandaron a decir a Petro el 19 de junio del 2022 vamos a verlo señor presidente electo de la república de Colombia don Gustavo Petro señora vicepresidente electa Francia Márquez hermanos del pacto histórico excelentes o excelencias hermanos con todo respeto y mucho cariño a su pueblo saludamos su victoria electoral de hoy 19 de julio esperamos lo mejor para las familias de ese hermano país que han confiado y confían en sus propuestas y programas de vida con paz bienestar y derechos que en nuestra América caribeña sigamos fortaleciendo una historia con nuestros pueblos como nuestros pueblos esperan y merecen saludos éxito paz y prosperidad que le parece ahora que pensarán que pensarán los dos criminales que firmaron esta carta después de lo que ha pasado en las últimas horas dígame en las cartas de esa señora de Ickel los dos con respeto y ahora despotricando vomitando su amargura y su malestar en contra y que se habrá hecho el bailarín el tal Leon Freddy Muñoz Cantinflas está perdido pero hay gente que dice yo miro esto es puro mate vamos a ver que dice el doctor Guillermo Ouell si en realidad piensa lo mismo sobre esta situación que está pasando allá bueno el cruce de espadas entre el dictador y los los presidentes de Chile y de Colombia Gabriel Boric y Gustavo Petro dice Justice for All vamos a ver si el embajador bacanalero de Petro sigue participando alegremente en los bailongos y juergas de los dictadores vamos a ver y vamos a ver si siguen hablando en secreto de cómo van a administrar el mar Caribe y cómo se aplica en el fallo de la hay vamos a ver vamos a ver sí señor vamos a la pausa comercial venimos con el doctor Guillermo Bell ex asesor de la Secretaría General de la OEA para hablar de este y otros temas que están en la palestra por la diplomacia y el la vulgaridad verdad de los tiranos Ortega y Murillo antes de ir a la pausa recuerde que la familia Multiservice está en Oquichobi en Oquichobi está abierta la nueva sucursal y ahí encuentra todos los servicios para que todos los problemas que tiene usted los resuelva en un mismo lugar taxes personales corporativos item number servicios de envío puerta a puerta a Nicaragua todo esto lo encuentra también ahí en la sucursal de Oquichobi de la familia Multiservice 1905 el West y 35 calle ahí tienen los teléfonos para que lo atiendan como usted se lo merece en la nueva sucursal de la familia Multiservices allá en Oquichobi hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la ruta para patrocinar directamente el programa y ayudarnos a ser autosostenibles y romper el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y dile me gusta al programa para que vosotros me gustan nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial y regresamos con el doctor Guillermo Vell Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz